qué tal cracks en esta ocasión te voy a enseñar un nuevo método para que aprendas a cómo conectarte a wifi sin la necesidad de saber la contraseña tampoco vas a tener la necesidad de escribir claves ni contraseñas para poder conectarte todo esto lo vamos a realizar en unos sencillos pasos ahora solamente te voy a agradecer una sola cosa suscríbete a este canal ya que casi que a diario estamos subiendo contenido relacionado a este de no ser más vamos a iniciar con este vídeo bueno cracks este tutorial va a ser bastante breve la explicación si no te has suscrito te invito a que lo hagas porque aquí subimos contenido relacionado casi que todos los días bueno el primer método es el siguiente supongamos que has comprado un nuevo celular y que de repente se te ha olvidado cuál es la contraseña de tu red wifi ahora para poder conectarte sin la necesidad de utilizar tu contraseña y sin la necesidad de instalar nada y sin la necesidad de escribir nada simplemente vas a hacer lo siguiente vas a ubicarte en tu modem y vas a revisar la parte trasera o la parte de abajo del mismo allí te vas a encontrar una etiqueta con un código QR ahora vas a tener la necesidad de escanear ese código QR una vez lo hayas encontrado pero antes asegúrate de que no estés conectado a ninguna red wifi ahora vas a tener que instalar la siguiente aplicación te vas a ubicar en la google play store y vas a descargar esta aplicación que se llama lector de códigos qr y barras español una vez lo hayas instalado le vas a dar en abrir y una vez abierto te vas a ubicar en tu modem o router y simplemente vas a escanear ese código QR una vez escaneado te va a salir toda la información de esa red y le vas a dar donde dice conectar a la red wifi de esta forma vas a poder conectarte con tu nuevo celular a tu red wifi ahora vas a tener muy en cuenta que si has cambiado en algún momento la contraseña de tu red wifi ese código QR ya no te funcionará por ende ahora te voy a mostrar el segundo método ahora en el segundo método vas a tener que realizar lo siguiente vas a tener la necesidad de buscar otro dispositivo móvil puede ser el de tu padre o el de alguien con el que vivas cierto ese móvil tiene que estar conectado a tu red wifi si está conectado a tu red wifi vas a tener que realizar lo siguiente vas a desplegar la barra de notificaciones de la parte superior y vas a tener que mantener presionado el logo de wifi una vez ingreses allí te va a mostrar todas las redes wifi que están disponibles en este caso vas a seleccionar la red wifi que te pertenece cierto ingresas manteniendo presionado o puedes darle el engranaje que se encuentra en la parte derecha una vez realices esto más abajo te va a aparecer una opción que dice código QR al mismo tiempo desde tu nuevo celular vas a tener que abrir nuevamente la aplicación que te enseñe y vas a tener que escanear ese código QR que se encuentra en el celular de tu padre o en el celular de tu otro familiar de esta forma esa persona te va a poder pasar wifi mediante ese código QR y no vas a tener que ingresar ninguna contraseña si te gustó este vídeo dame un like suscríbete y nos vemos en una próxima ocasión hasta la próxima